¿Qué pasa con los palos de guayabas? Al niño le cortaron totalmente la cabeza, se llegó la noche y no aparecía pues como ningún organismo, nadie para hacer el levantamiento, yo no lo quise dejar allá, un potrero estaba muy empantanado, ya lo encontramos y yo no lo quise dejar allá, yo levanté el cuerpo y mi mamá llegó la cabeza a estar acá. Ya lo organizamos en su camita, le iniciamos la cama. Como a la hora ya llegó el ejército y la policía y ya se me levantaron. Lo único que quiero decir es que yo no sé cómo ni bajo la influencia de que una persona es capaz de hacer esto, pero no es una sola persona la que matan, es toda la familia, son muchas cosas. Por muchos tratamientos psicológicos, psiquiatras, por lo que no es capaz de reponerse de esto. Mire, ya va a ser 12 años y es todavía algo que se reviene muy fácilmente, que duele y que nunca, nunca va a poder uno borrarse de la mente. Es una película que está constantemente reobinando y que uno ve a los jóvenes de la edad que pudiera tener él en ese momento, que son 24 años y qué sé bien. ¿Por qué coartar la vida de un niño empezando a vivir 12 años apenas, 12 años apenas teniendo? ¿Por qué? Es una pesadilla, fiebre, es una pesadilla. ¿Pides justicia? Yo, yo sinceramente, ya pues, yo digo que ya lo que pasó, desgraciadamente, ya pasó para mí, ya no. O sea, ¿con qué se va a reparar esto? ¿Con qué se va a reparar? No, hay con qué reparar. No, hay con qué reparar. En esta selva no hay Estado. Aquí hay guerra, desde siempre, guerra civil, conflicto armado interno, amenaza terrorista, lucha ideológica, los extremos izquierda, derecha, los mismos métodos, competencia de crueldad. ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántos los desaparecidos? No hay consenso en las cifras. En esta selva no hay Estado. Hay aldeas, casas campesinas. El campesino. ¿Cuántos liberadores ha visto pasar de cerca? ¿Cuántas atrocidades? La extrema izquierda primero. La extrema izquierda primero, los guerrilleros. La extrema derecha después, los paramilitares. En los 90, las FARC, los guerrilleros, se transforman en máquinas de guerra, alimentados del comercio de cocaína. Imposible hacerles frente. La policía, las fuerzas armadas, no dan abasto. Y las FARC ganan terreno. Entonces aparecen ellos, alimentados también del comercio de cocaína. Los paramilitares. A, U, C. En el departamento de Antioquia. Es allí donde se desarrolla. Allí donde más crímenes hubo. ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántos los desaparecidos? ¿Y dónde están? ¿Cómo sucedió? Aquí. En Colombia. Buen viaje. Están en Colombia... ... regular. ¡Están en Colombia! ¡Miren! Reciban un caluroso saludo en nombre del Bloque Centauros de los Llanos Orientales. Y ante el 7 es a las Autodefensas Unidas de Colombia. De antemano se le hace la advertencia al personal que está ligado con la guerrilla. O se componen o se van de aquí. Porque aquí no hay espacio para la gente que perjudica a los demás. ¿Nuestra política cuál es? Entonces, preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas que queden 495 buenas y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes no se vaya a arrepentir porque ya cayó. Se le está dando la oportunidad personal. Así que pues, señores y señoras, cuenten con nosotros y así sea lo que sea, así se nos venga el mundo encima, vamos a sacar adelante a cuartolleras. ¡Gracias! 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 ¡Venga, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivos militares cumplidos. Los tiempos, sin embargo, han cambiado. En los Estados Unidos se acaba de vivir el 11 de septiembre. Las AUC son catalogadas como organización terrorista. Varios de sus líderes acusados de narcotráfico y pedidos en extradición por las autoridades norteamericanas. En Europa, en la AIA, la recién creada Corte Penal Internacional emprende su trabajo. Perseguir a todos los responsables de crímenes contra la humanidad si los Estados miembros no lo hacen. Los paramilitares deciden desmontar su máquina de guerra. El nuevo presidente del país es Álvaro Uribe. Es gobernador de Antioquia, allí donde se desarrollaron. El presidente les tiende la mano. Se entabla una negociación. Los jefes paramilitares son invitados al Congreso para convencer al país de la legitimidad de su lucha. Para convencer a los congresistas de la necesidad de adoptar medidas excepcionales para acabar con la guerra y permitirles volver a casa. Estamos en vísperas de una ley que puede cambiarlo todo. Normalmente todo debe salir bien. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA de la comunidad internacional, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga, Colombia. Gracias, señoras y señores. Afuera, gritan y claman, no más, no a las leyes de perdón y olvido. El Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Julio del 2005. La ley tiene el número 975 y se conoce como Ley de Justicia y Paz. Una ley generosa. Los combatientes de ejércitos ilegales podrán reinsertarse en la vida civil con dos condiciones. Entregar las armas. Confesar sus crímenes frente a una comisión judicial especial. Se dictarán penas de prisión. Según los niveles de responsabilidad, de 5 a 8 años como máximo. 32.000 paramilitares deponen las armas. Unos 100 se presentan a la comisión judicial. Los colombianos vamos a hacer lo que ningún otro país hizo en situaciones similares. Vamos a buscar alcanzar la paz sin dejar de lado la aplicación de la justicia, la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas. Un desafío sin antecedentes en el mundo. ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Julio del 2005. La nueva unidad de fiscalías para la justicia y la paz empieza labores. Dispositivo de funcionamiento. Ninguna posibilidad de confrontación directa. El crimen en una sala, el sufrimiento en la otra. Se reanuda la diligencia de versión libre del postulado Hernán Giraldo Cerna. Se deja constancia que la diligencia se desarrolla en la sala número 2 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de Colombia. Así mismo se deja constancia que la diligencia se transmite en directo a la sala especialmente habilitada para que las personas acreditadas como víctimas puedan hacer uso de su derecho de acceso a la justicia. Tengo algunas preguntas desde la sala. Entonces vamos a presentarlas o si alguien las quiere hacer directamente por avanteros, los escuchamos. Quiero saber a dónde se encuentran mi esposo y mis dos cuñadas. Desaparecieron en el 2002, en el mes de septiembre. ¿Qué nombres? Rafael Antonio Pérez Satilano y Dalíguis Pérez Satilano Noemí Pérez Satilano vivían en el sector de Buritaca. Esa es la hermanita de ella. Esas son las dos cuñadas mías. ¿Tiene conocimiento? No, tengo conocimiento, doctor. Voy allá, me tengo un plazo de la perigüenza. ¿Tiene alguna otra pregunta? Que no se haya presentado, por favor, porque ya estamos sobre el tiempo. Toma aire por la nariz y bota muy suavemente por la boca. Toma aire. Eso. Otra vez. Toma aire por la nariz y bota por la boca. Eso. Comienza. Mi pregunta es... Yo voy a estar aquí contigo. Sí. Mi pregunta es... Ten en cuenta el lugar donde tenemos los hechos. Arranca. Arranca. No se escuchó. No se escucha. Tenemos asistencia psicológica en sala. Pero quiere tu abogado. No se escuchó. Yo voy a hacer la averiguación ya que de pronto nos van a dar la autorización de llamar para allá, para la región y reunirnos con una cantidad de movilizados para clarificar este caso. ¿Tú por los motivos? No, no tuve conocimiento, doctor. Sigamos. Yo quiero saber qué pasó con mi esposo y con mi cuñado. O sea, Francisco Valencia y Joaquín Angelio Valencia. Hace cuatro años que se desaparecieron de la guacatera, de la entrada de la guacatera. Yo quiero que usted me diga qué hicieron con ellos y a dónde los tienen. Si los fueran matados no los fueran entregados, pero no los fueran enterrados por allá o quién sabe qué le hicieron. Yo quiero saber que me entreguen el cuerpo o qué le hicieron y dónde está. Yo no di la orden de ese muchacho. Se cometieron errores, sí, hubo accidentes, sí, es lógico, en tanto tiempo de guerra que tuvimos, fue casi 30 años, pero este caso yo no lo mandé a hacer, pero sí estoy comprometido de investigar quién lo mandó a hacer para entregarle a la fiscalía los datos completos de lo que pasó con este señor, pero no he tenido la oportunidad porque aquí las instituciones no me lo han permitido de reunirme mucho tiempo con el muchacho y así como vamos, esto nos llevará 10 o 12 años para llegar a la finalidad. Primera etapa para los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, registrar cada desaparición, cada crimen, cada masacre, para poder identificar los cómplices. para poder imputar los cargos, para poder determinar la naturaleza de las reparaciones. Solo entonces podrán comenzar los juicios. ¿Cómo es posible que haya sido asesinado de esta manera y que no lo ha pedido? No sé ninguna prueba de esto que con el que usted debía asesinar. Él no solamente fue asesinado, fueron muchos, fueron miles, cientos o casi miles de asesinatoquilón en la región, no solamente por parte de nosotros, por parte de la grida, también hubo mucho campesino muerto. Pero tienen que entender de que en una guerra de casi 30 años donde casi la mayoría de la gente que yo he nombrado están muertos porque la mayoría de las personas están muertas. Y campesino fue lo que enterramos y hay enterrarse en el campo. Pero, la tristeza y todo, esto no lo había querido hacer, pero el destino nos llevó a ese lugar. Yo soy un campesino igual que todos los campesinos. Y me tocó esa decisión porque la guerrilla nos arrinconó a ese sector y nos llevó a la guerra. Y ahí huyeron muchas personas inocentes que murieron, no lo reconoce, murieron niños. Es un caso como se escuchó ayer. Y uno lo lamenta. Pero de toda manera las personas ya están muertas y por mucho que disfrutamos no las vamos a revivir. Estamos reconociendo los casos que nosotros hicimos y para eso estamos aquí. Se dice que la ley 1975 unisto de paz porque logró que los miembros de los grupos armados armados de la ley dejaran de estar cometiendo homicidios, desplazamientos, desapariciones y cualquier otra cantidad de delitos graves de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad que estaban cometiendo. Dieron la cara, entregaron las armas y además después de que dieron esto hoy día están judicializados. De los 35 comandantes que solo estaban privados de libertad hoy día 28 están presos en las cárceles. La mayoría está contando los delitos, está permitiendo conocer la verdad de los hechos, que todos conozcan la magnitud de lo que sucedió. del total de parlamentarios desmovilizados que el gobierno inicialmente ha dicho que fueron 32.600, el gobierno presentó ante la fiscalía 3.600 personas como personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad para que fueran procesadas por esta ley. De esas 3.600 personas, 600 en realidad han comparecido a la fiscalía, el resto, el 98, 99% restante ha sido dejado en impunidad, en impunidad total. Estos otros también van a tener una suerte de impunidad, pero por lo menos hay en relación con ellos algún tipo de trámite pseudojudicial, porque esta ley tampoco es que contenga propiamente un juicio penal que merezca ese nombre. Es un trámite judicial o es un trámite más bien administrativo realizado por funcionarios judiciales. Lo primero es que la ley de justicia y paz ha sido promovida por un gobierno que fue de autoridad y que impuso otra vez las condiciones de seguridad que ayudó a que se desmovilizaran. Esa es una de las razones de las críticas. Otras, porque a veces quieren poner un listón tan alto, tan imposible de cumplir, que les sirve para generar una disputa política con el gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hoy los resultados son admirables y es un proceso que va a ser ejemplar para el mundo y va a ser visto en 10 años como el gran modelo de justicia transicional que ha hecho el mundo moderno para resolver un problema de violencia. Buenos días para todos los presentes en esta sala y las personas que se encuentran en las salas alternas en la ciudad de Medellín de Popayán y Cáriti. La Fiscalía 17 delegada para el Tribunal de Justicia y Paz da inicio a la diligencia de versión libre con Eber Velosa García dentro del CAICAP 81099. Vamos a revisar la siguiente mecánica. Vamos a hacerle las preguntas que las víctimas han hecho en la sala alterna y continuamente seguiremos con las preguntas que en las anteriores ocasiones ya han pasado a las víctimas y que el funcionario es probable que tenga respuestas con ellos y entonces vamos con estas preguntas. En la décima de la ley de la ley dice que el señor Viceroy de Pumines se dirigía para la subvenida ubicar en el sector de la zona por regimiento de dos de turno cuando fue abordado dos nombres pertenecientes a los grupos paramilitares. Viceroy fue cargado y corporado sin brazos fueron cortados al igual que su acto lo que generó la exposición de los órganos externo de la cavidad tonelar fue castrada su cabeza fue cortada igual que una oreja que al parecer se llevaron consigo como prueba de derecho y para recibir posterior pago por matar a dirigentes del partido comunista. Como he dicho allá acá en repetidas ocasiones se ofreció el desplazamiento de personas se decapitaron personas eso no es mentira como están diciendo que se decapitaron o se lembraron cantidades de personas es decir que era una práctica que utilizaban para generar terror una práctica que utilizaban para generar esos órganos de sus comunidades eso es lo que era así también por la guerrilla porque nosotros estamos muy controlados por el padre y nosotros tenemos mucha ejecutada para controlarla y por eso las personas que tenían pílpulo perdían la guerrilla eran tan llamadas de ese modo. Mataron un sobrino un hermano y un hijo. Me lo mataron el 17 de agosto del 1909 Yo como madre quiero saber dónde estaba el cuerpo que me lo entreguen porque realmente el hijo era el que no veía por nosotros y que trabajaba para nada y que trabajaba para que no se desinconí con ellos me pareció a los niños me pareció por mi hermano se tomó a la playa de Inca cuando un cachorro se mataron en una silla de rueda y allí lo mataron con un metro en su cama Mataron a mi papá amarrado con las manos atrás febrero 18 del 2000 el Salao Carmen de Bolívar una masacre los paramilitares llegaron a la población del Salao y mataron mucha gente y a las demás las desplazaron es bueno que usted explique porque lo hemos escuchado hoy hablando de que cada vez que habla de una masacre porque fue eso una masacre usted la la pretende hacer ver como un enfrentamiento un enfrentamiento en donde según usted dice era enfrentamiento con la guerrilla pero ahí no murieron guerrilleros o si murieron no fueron todos guerrilleros ahí murieron campesinos murió gente inocente entonces lo que queremos saber es que usted si lo sabe entre en detalle de esa operación ya el Salao es un pueblo que queda abajo de un huequito a un hueco y tiene también lomita hay lomita y una antena también una antena de telecom y todas las guerrillas estaban posicionadas de la antena de telecom y una parte del pueblo que hicimos nosotros nosotros cuando llegamos lo hicimos a Rodri al Salao para poder desaparecer la vida a los muchachos a nosotros pelear de las casas de las casas son guerras pero una guerra sangrienta de ahí producto de eso era que el gallo el gallo reunió entre el pueblo y los receptores de la guerrilla que llevaba Rodrigo y unos dos autores señalaron a las personas que le iban dando debajo en la plaza había dos personas que según usted eran receptores de la guerrilla y como dice vulgarmente le daban debajo a los que ellos consideraban y usted sin más ni más los ejecutaba ¿cuántos muertos hubo en ese conflicto ahí en ese parque que sacaron a la gente y le dieron dedo ¿cuántos muertos hubo en ese parque? treinta y ocho treinta y ocho ¿de esos cuántos mató usted? pongo más o menos unos dos ¿mató usted directamente? ¿cómo los mató? con el fusil ¿con tiros de fusil? sí ¿alguna otra forma en que los mató? no con tiros de fusil ¿usted vio que alguno de ellos hubiese torturado porque están todos ahí hubiese torturado a alguien? no señor ahí lo que pasó lo voy a explicar lo que pasó ahí lo que pasó fue que ellos duramos casi seis días peleando ahí esos marranos fueron los que comieron se estaban comiendo las cabezas y eso ¿las cabezas de qué? de las personas ¿y por qué habían cabezas de personas? no del cuerpo humano se lo estaban comiendo los marranos hubo muertos con machete no me di cuenta hubo muertos a punta de garrote no señor no señor no señor no señor no señor no señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué año fue? En el 2003. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llevaron a tu mamita, parece que tu mamita ya murió, parece que ya murió y parece que está en el cielo. Pero entonces le vas a explicar con verdades, sin disfrazar la verdad, ¿oíste? Allá está la sabiduría de nosotros, ¿no? Y Dios lo quiso así, porque Dios quería un ser tan querido como tu mamá. Tu mamá era una mujer muy buena, entonces fíjate que ella se la llevó el Señor porque la quería mucho. Inculcarles ese tipo de situaciones y de valores a los niños para que ellos entiendan que la justicia divina es perfecta. Y que se ocurrió fue porque era un agrado de Dios tener a esa alma y a esa persona allá en el cielo. Entonces explicarles de esta manera también a los pequeños. A continuación les voy a mostrar unas fotografías de prendas encontradas en diligencias de exhumación. Porque es tan importante tener en cuenta cómo salió nuestro ser querido que llevaba, que tenía. Las marcas de las prendas. Miren acá, la marquilla del interior. Las sandalias. Julio del 2007. El proceso de justicia y paz lleva dos años. Los juicios no han comenzado. Todavía se registra cada crimen, cada homicidio, cada desplazamiento forzado, cada desaparición. Ahora se habla de fosas comunes. 80 funcionarios de la unidad de justicia y paz se dedican a buscarlas. Fiscales, antropólogos forenses, asistentes, técnicos. Una empresa a la escala del país. Un territorio del tamaño de Alemania, Francia y España reunidos. ¿Cuántos son los muertos? ¿Cuántos los desaparecidos? ¿Y en dónde están? Un cementerio enorme, clandestino. ¿Está bien? ¿Es juzgué? ¿Es Soviets también? ¿Los 비ales? ¿Está bien? ¿Los verdes coesados? Por aquí, pero señámenme a un sitio y yo hable agua ahí, porque si usted me dice... Ah, bueno, entonces hágale piense y vaya recreando la situación. Yo lo veo tonteando mucho en diferentes parques. Es que él dice que no fue la primera junta en 2016. No, claro, él lo que pasaba era miraba el túmulo de tierra que estaba cerrada nomás. No. 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 Donde quedaba el antiguo trapiche, al lado del río, se construyó un horno donde se cremaron aproximadamente de 40 a 50 personas después que se les daba muerte. Bueno, es más o menos lo que tenemos de ese hecho, pero queremos ahondar y trabajar, ojalá de mano con las víctimas con los que tienen desaparecidos para así poder darle la verdad a lo que pasó. Bueno, aparte del horno, de estos hornos que utilizaban para desaparecer las personas, o la evidencia o el rastro de personas que eran asesinadas por las autodefensas, ¿se utilizó otro método, otro mecanismo para desaparecer a las personas? Sí, señor Riscal, el otro mecanismo era arrojarlos al río. ¿A cuál río? El río Zulia. La decisión de desaparecer a las personas, ¿era tomada por quién? O sea, ¿por qué el hecho, por qué no matarlas y ya, sino desaparecerles? Bueno, eso viene desde mucho tiempo atrás, duraba la orden de los comandantes, era desaparecer las personas. Salvatore Mancúz era uno de los que decía, no desaparezcan la gente, que si se les da muerte es por algo, que la comunidad sepa que les dio muerte y que se está haciendo algo por el pueblo, que se está limpiando. Pero, en contra de la orden, Castaño decía que muchos muertos que no podían aparecer, porque eso estaba perjudicando, en cierto modo, a las autoridades, y en cierto modo, algún día nos venía a perjudicar a nosotros. ¿En qué momento ustedes dejan de dejar a las personas en el sitio donde atentan contra ellos, y en qué momento empiezan a generar esas fosas? Ahí hay una gran irresponsabilidad de la fuerza pública, porque en Durabaga comienza a haber una serie de homicidios todos los días. Entonces, a los comandantes se les suben los índices de homicidios. ¿A los comandantes qué? A los comandantes de la policía o del ejército. Se comienzan a subir los índices de homicidios y comienzan a ser presionados por sus jefes más altos, o por los medios, o por diferentes entes, tanto gubernamentales como de ONGs, porque están ocurriendo esos hechos y en frente de ellos. Entonces, ellos comienzan a solicitarlos que, por favor, nos tenemos muertos, y que los enterremos para que ese índice no se suba tanto. Ahí es donde comienza a operar y a implementarse de ese modo de las fuerzas comunes, y se va creciendo, porque ellos muchas veces permitirían tener el hecho, pero con el compromiso de sacar a las personas y no hacer las ciudades por ahí. Yo quisiera que nos concretara aquí qué personas, si lo recuerda, qué militares los ayudaron allá, tanto en ese Urabá, como en la zona del Calima, si tienen nombres propios de militares que aún estén en la institución, que estén vivos. Porque es que aquí nos hemos encontrado con muchas acusaciones contra muchos militares, pero ya fallecidos. Y eso no da de pronto una muy buena impresión de que las personas postuladas entonces estarían colaborando y diciendo la verdad. Yo acá he hablado no de uno, sino de muchos militares, de fuerzas públicas, tanto policías como militares, vivos, que inclusive todavía estaban en el asiento hoy en día como comandantes de guarniciones militares. He hablado del coronel, desde un día que vaya a estar generando ya. He hablado del general de Tonejo que, como lo dije, uno de los grandes impulsores de la autoridad en el país fue el de Tonejo. Él le permitía a sus tropas libremente operar y patrullar con nosotros. Y en Durabal no es un secreto. Durabal no es un secreto de que, como lo he dicho acá, Capitán Carval, en ese momento capitán, patrullaba conmigo como miembro de las autor defensas. Era una misma tropa, una misma fuerza. Nosotros matábamos a un guerrillero. Yo lo dije acá, en Curulao tuvimos un combate, dimos debajo a dos guerrilleros. Después llegó un teniente que estaba al mando del Capitán Carval en ese momento, en ese momento coronel Carvajal, Bayro Carvajal, y le pegaba los tiros con el fusil por los huecos que nosotros le habíamos pegado los tiros. Y después lo reportaron como muertos del combate. Eso es un falso positivo. No he podido aterrizar la fecha, pero por el limón, una vereda de Turco, Antioquia, el ejército llevaba a unos autodefensas. Esos son todos unos muchachos que reclutamos, uniformamos y matamos para darle un positivo al coronel Duque. De que él sí estaba dando resultados contra los autodefensas. Caso Macripal, Macripal, ¿quién era el comandante? Sí, me pides el procurador y teniendo en cuenta que es un tema que ya también debe ser objeto de verificación por parte de los funcionarios de la Fiscalía, yo le voy a solicitar, vamos a hacer un receso de cinco minutos para que se retiren los señores de la prensa que nos acompañan. Entonces, hacemos un receso de diez minutos, muchas gracias. Una fiesta, gracias. A ustedes, mi mamá. A ustedes, mi mamá. A ustedes, mi mamá. A partir de ahora, callar trae consecuencias. Pero hablar también. Comienzos del 2008. La acumulación de registros continúa. Con cada nuevo nombre, un nuevo archivo. Con cada nuevo archivo, una nueva investigación. Y con cada nueva investigación, la presión que aumenta. Las amenazas se multiplican. Contra las familias de los paramilitares, las de las víctimas y los funcionarios de justicia. Y las amenazas son solo un primer paso. ¡Cantan con la vacuna y los funcionarios de justicia! ¡Cantan con la vacuna! ¡Cantan con la vacuna! La policía de la policía Sucre Sucre, ha anunciado que el general... ...Rito Alejo del Río, participó presuntamente en la planeación de la masacre de Mapiripán. La Fiscalía General encontró suficientes pruebas para vincular al comandante de la policía Sucre, coronel Norman León Naranco, por permitir que paramilitar asesinara a 27 campesinos de Cheque Sucre, el 17 de enero de 2001. En el día de ayer se conoció aquí en las afueras del Palacio de Justicia que al parecer algunos comandantes, tres, estarían con cámaras filmadoras haciéndole seguimiento a las personas que venían a representar a las víctimas. Por eso ellos han solicitado también al fiscal que queden garantías para que no les suceda nada concedentes. El asesinato de una mujer que representaba a cientos de campesinos víctimas de las autodefensas sacó de hoy los procesos judiciales que se adelantan contra los ex jefes paramilitares. Yolanda Izquierdo, una activa participante en las audiencias contra Salvatore Mancuso fue asesinada a tiros en la puerta de su casa en Montería. Las estructuras paramilitares continúan actuando, aunque el gobierno no lo reconoce, el gobierno a los grupos que continúan actuando les cambió de nombre, los llama bandas criminales. Ese cambio de nombre no cambia la realidad. Continúan ejerciendo poder en las regiones, ejerciendo presión sobre la población, matando gente, matando a activistas sociales, matando a defensores de derechos humanos y apropiándose de recursos públicos. Y lo grave de esto es que mientras no se reconozca el paramilitarismo, no podrá ser erradicado de Colombia. Es necesario que se reconozca por las autoridades nacionales y por la comunidad internacional y por la sociedad colombiana en su conjunto la persistencia del fenómeno paramilitar. César Joaquín César, 26 de mayo del 2000. No, señora fiscal, no tenemos ninguna respuesta. No tengo otra pregunta adicional. En el día de ayer usted se refirió a la OTN, a buscar los castaños frente a causar la muerte a un gran número de personas. Señora fiscal, no me quiero referir hoy sobre ese tema, con mucho gusto lo hago en la próxima vez, o lo hago si que estén presentes los periodistas. Y lo digo por una cosa, yo dije ayer aquí una cosa y en la prensa ha dicho otra totalmente diferente. Y si es así, yo no puedo seguir respondiendo. ¿Tenemos alguna aclaración para la audiencia en relación con este hecho? No, señora Fiño. Bueno, si no tenemos ninguna aclaración frente a esa información, damos por terminada esta edición. Se aceptaron 17 hechos con 55 víctimas. Hay un CD de 236 preguntas realizadas. Se iniciaron 144 formatos de hechos atribuibles al bloque norte. Y adicionalmente hay 110 preguntas. Porque él nos irrespeta. Si es un irrespeto, porque él nos quitó los seres queridos que estamos aquí. Y no debemos estar en esta burla. Porque cada día es una burla, cada vez que él viene es una burla. Él no da respuesta de nada. Todos somos guerrilleros, todos somos guerrilleros. Para él todos somos guerrilleros. Que nos responda lo que hizo. Pero aquí el miedo nos tiene así. El miedo, y hay que dejar el miedo. Porque por eso es que este país está como está, por el miedo que tenemos. Ya está bueno. ¿Cómo es posible que este hombre... Mire cómo estamos ahí, incómodos. Si son los señores abogados, algunos abogados que están ahí, empujándonos, que ellas son las que pueden hablar, que no hablen, que no digan nada. Podemos estar contentos con todo lo que nos ha pasado. Ellos no saben, el dolor lo tenemos nosotros. Ellos son unos abogados que ellos van y hacen, porque ese es su trabajo, porque yo tengo también dos hijas de abogados, y ese es su trabajo. Pero el dolor lo tenemos nosotros. El señor le mataron su papá, su hermano y de todo. Lo dejaron sin bienes, como nos han dejado a nosotros. Eso no es justo. No queremos que la ley de justicia y paz siga siendo un instrumento de burla con relación a las personas que han sido víctimas de los grupos paramilitares. Esperamos que los jefes paramilitares dejen de delinquir desde la cárcel. Queremos que sus estructuras se desmantelen definitivamente. Queremos que al fin aparezcan realmente los restos de las personas que han sido enterradas después de haber sido torturadas o descuartizadas en más de 3.500 masacres cometidas por los paramilitares. No queremos que las personas desplazadas sigan siendo olvidadas y desconocidas. Esta es una manifestación ciudadana, repito, de homenaje a las víctimas. Queremos verdad, justicia y revolución. Nunca más desplazamiento por todo. Nunca más fracas comunes. Nunca más paramilitarismo. Queremos verdad, justicia y revolución. Nunca más desplazamiento por todo. Nunca más desplazamiento por todo. Yo pienso que todo el proceso ha sido diseñado para que la verdad no salga a flote. Yo no sé si ustedes saben que ya han matado más de 1.200 desmovilizados y los han matado para que no digan la verdad. Yo no sé si ustedes saben que de los que se dejaron en libertad, que fueron casi la totalidad, hay más de 1.600 recapturados por nuevos asesinatos, por nuevas violaciones de derechos humanos, por secuestros, por diferentes crímenes. Entonces, esto es un gran proceso de impunidad. Y yo no sé si el país tiene claro que en este momento hay más de 70 grupos paramilitares operando en 25 departamentos. Entonces, todo esto ha sido una farsa. Yo creo que en el fondo, este tema lo que revela es una crisis total de lo que el gobierno llamó proceso de paz con los paramilitares. A los que dicen que la ley de justicia y paz es solo una farsa y una ley de impunidad, simplemente los invitamos a mirar los hechos, los hechos objetivos que han pasado. Y entonces que piensen si alguna ley había dado la oportunidad en tan poco tiempo de esclarecer 42.000 delitos. Si alguna ley hubiese dado la oportunidad de que ya se estén confesando y se estén investigando y se estén imputando alrededor de 7.800 delitos de desplazamiento, 3.600 de desaparición forzada y más de 1.900 casos de reclutamiento de menores. Nomás estas cifras por sí solas ya dan un contexto de lo que es la ley de justicia y paz. Acá con esfuerzos propios nacionales hemos logrado resultados increíbles. En la Yugoslavia, 500 millones de dólares del mundo, 20 condenas y 18 años de trabajo. En Ruanda, 7 años, 700 millones de dólares, menos de 15 condenas. Uno ve Timor Oriental, uno ve todos esos promedios de 30 condenas. Aquí ya tenemos 45.000 hechos aclarados. Eso nunca se lo imaginaban ni siquiera los más férreos críticos de la ley de justicia y paz. Apuntan los culpables, pululan los verdugos, llueven los torturadores. Nos asqueamos del cómo, ignoramos el porqué. ¿Qué se sabe de los autores intelectuales, del móvil del crimen? ¿Esta búsqueda de la verdad es acaso un trabajo lleno de promesas, de esperanzas o un pozo sin fondo? ¿La promesa de un camino sin salida? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo salir de la trampa? Creo que es muy importante, a medida que este proceso va avanzando, a medida que vamos madurando todo este proceso, también es una radiografía y ir clarificando cuáles son las verdaderas causas de la guerra. Porque la guerra, ahora me doy cuenta que la única causa no era combatir la guerrilla, era uno de los objetivos, pero habían otros objetivos, otros intereses particulares de muchas personas, tanto de los hermanos castaños, como de políticos, de empresarios, militares, muchas otras personas de este país, que son los que de la mente ya han beneficiado de esta guerra. Solo ahora me doy cuenta el verdadero objetivo del conflicto en algunas regiones del país, como en el Oral Antioqueño, una de las regiones mejor ubicadas de la geografía colombiana, donde el objetivo no solo era combatir a la guerrilla, sino reactivar la economía bananera, de que se restableciera el normal funcionamiento de la bananera de Durabá, que estaba en el poder en ese momento, de Faria PL. La orden cual es obligar, prohibir, de que esos empleados o esos obreros de las bananeras hicieran paros. Y así se logró. Habían paros que duraban meses, donde la economía bananera estaba quebrada. Y desde esa época, no venían a dar paros en la zona bananera. Son casi 100 puertas de sindicalistas en un solo año, en el año 95. Falta el 96, 97, falta hasta ahora, hasta el 94, que nos demolizamos. Entonces, ¿es un juicio de quién? De unos pocos que eran los bananeros y en contra de ese pueblo. Entonces, realmente, quien se benefició a la guerra de Durabá, fueron los empresarios bananeros. Todas las fincas bananeras de Durabá nos colaboran. Allá estaba Univán, Banacol, Chiquita, Adol, todas las empresas bananeras de Durabá. Nosotros no llegábamos a ninguna zona por el azar. Nosotros cuando llegábamos a una región del país era porque ya había un acuerdo con empresarios, con gente de la región para que llegáramos a esa región. O sea, nosotros no llegábamos en el mapa y buscábamos si no iba a este sitio nuevo. Llegábamos a una zona donde teníamos el apoyo de personas de la región que tenían interés en esa región. Como estoy hablando de empresarios bananeros, hay que hablar de los empresarios azucareros también que se beneficiaron. Nos apoyaban pesqueras como Incolpesca. Estaban otros gremios de ganaderos de la región que también apoyaban a los que nos acompañaban. Familias pesantes de Pachecauca, que financiaban y consultaban a los que estaban en Cauca. Los partos que estaban encontrando a todos los que acababan. Un impuesto mensual, el comercio de Turco nos colaboraba. Todos los aserradores de acá en la zona del Piñal. Los comerciantes de San Luis Potón. Los comerciantes de la Galería del Pueblo, del Pueblo Nuevo y Juan Esportes. J.C. Los comerciantes de Abarrón, pues allá. Los margarios de Abarrón, pues allá. La economía lícita como ilícita. Deño de Zoteca Capricornio. El restaurante de Abarrón. Finjeros, empresarios, ganaderos, políticos de toda clase. Los comerciantes de Abarrón. El sabor delicio. El sabor delicio. El sabor del Adventures. Los comerciantes entrando. Otros investigadores trabajan por su cuenta. Un trabajo en la sombra para esclarecer un sistema entre las sombras. Sus ramificaciones y aquello que engendró en política, en economía. Ahora, desmenuzan ese mundo paralelo y dejan al desnudo el modelo del paramilitarismo. Una pieza más para sumar al archivo. Hoy sabemos, según lo dijo el fiscal general de la nación, que fueron los políticos los que ayudaron a crear y promover grupos paramilitares. Para despojar de tierras a los campesinos, para hacerse beneficiarles de un proyecto económico muy rentable, como el de robar tierras, hacer proyectos agroindustriales y además ser copartícipes del narcotráfico. Y con toda esa estructura territorial, militar y económica, se fueron tomando el poder político en Colombia. Hoy la justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía han logrado demostrar que por lo menos uno de cada tres puestos de elección popular en Colombia, alcaldías, gobernaciones y el Congreso, que es la pirámide máxima, fue cooptada y capturada por este proyecto conjunto de las élites políticas y económicas regionales que crearon ejércitos y que se asociaron con el narcotráfico para tener ejércitos propios, para darse seguridad y para despojar a millones de campesinos de sus tierras y hacer negocios muy rentables. ¿Usted como comandante puede decir si es cierto o esto es un invento de algunos comandantes o de testigos o es del invento de la sociedad o es un invento de los investigadores que estas reuniones se daban en algún sitio del país con políticos de todo nivel? ¿Qué puede decir de eso? ¿Qué puede decir de eso? Señora Fiscal, en el año 97-98, cuando fue el verdadero crecimiento de las autodefensas, en los sectores donde permanecía Carlos Castaño, llegaban diario cuatro, cinco, seis helicópteros con personalidades del país. Carlos mantenía la agenda del año ocupada todo el año, militares, empresarios y políticos. Las reuniones que hablan otros postulados y que he escuchado también de personas de la sociedad, se hicieron muchas reuniones, se hicieron reuniones en la finca 21. El objetivo era que cada uno de los representantes de los bloques llevara a sus aliados políticos a esas reuniones, a esas cumbres de autodefensa, donde se tocaban los temas políticos del país, donde se trataban de hacer alianzas o acuerdos para elegir candidatos. Las reuniones de Estados Unidos La Mafia ¡Gracias! La Sierra Desde las 8 de la mañana, tres congresistas rinden indagatoria en la Corte Suprema de Justicia que los investiga por presunta conformación de grupos paramilitares. Y mucha atención, agentes del CTI de la Fiscalía, acaban de capturar en Cincelejo al exgobernador de Sucre, Jorge Anaya, dentro del escándalo de la parapolítica. Y el otro político que amaneció privado de la libertad es el senador norte-santandereano, Ricardo Elcure Chacón. Juan Manuel López Cabrales, actual senador de la República, fue capturado en el puente aéreo hace pocos minutos, lo mismo que en Montería fue capturado el senador Miguel de la Espriella. Otros tres parlamentarios activos también acaban de ser cobijados con orden de captura por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema y 15 personas que no tienen el fuero de parlamentarios ya están siendo capturados por las autoridades, entre ellos la exparlamentaria Eleonora Pina. Abril del 2008. 28 parlamentarios detenidos. Una tercera parte del Congreso investigado. Todos, miembros de los partidos de la coalición de gobierno. El cerco se cierra alrededor de la presidencia. Buenas tardes. El escándalo de la parapolítica afectó ya uno de los hombres más cercanos al presidente Uribe. La Fiscalía le dictó orden de captura al expresidente del Senado y primo del jefe del Estado, Mario Uribe Escobar. Luego de conocer la medida en su contra, el ex senador sorpresivamente se presentó, no en la Fiscalía, sino en la Embajada de Costa Rica, en donde solicitó asilo político. El frente de la Embajada se llenó de fotos, ataúdo, cierras de cartón, manos, carteles, ladrillos y crucifijos con nombres de desaparecidos. Los manifestantes pedían a Mario Uribe que se entregara. Nadie ha condenado al senador Mario Uribe. Lo único que le ha pedido la justicia colombiana es que se someta al proceso que se le está abriendo a través de la Fiscalía. Y el Congreso se untó de indignidad y de ilegitimidad. Está untado hasta los tuétanos de ilegalidad y de ilegitimidad. Y la única manera de limpiar al Congreso de la República es quitando esas curules. Porque usted, doctor Vélez, usted, doctor Vélez, es senador de la República gracias a que gente que desgollaba niños y descuartizaba seres humanos decidió elegir al señor Mauricio Pimiento. Es senador exclusivamente por ese hecho, por el terror que generaba el descuartizamiento de seres humanos en una base electoral que se vio compelida a votar por el señor Mauricio Pimiento. Nosotros queremos quitar esas curules, limpiar el Congreso, legitimarlo de nuevo, relegitimarlo. El gobierno y el doctor Arrieta han dicho que eso significaría perder la mayoría. Si el gobierno no es capaz de demostrar que puede gobernar este país con sus mayorías decentes, que bien que las ha construido, sino que tiene por obligación que tener a su lado los narcotraficantes y los criminales contra la humanidad para poder gobernar, para poder hacer leyes en el Congreso, entonces es un gobierno criminal. Nada de esto se sabía hace seis años. Ninguno de esos pactos y de todas esas situaciones se habrían conocido si Jorge Cuarenta continuara en la clandestinidad y continuara en el paramilitarismo. Allá estaría y estarían callados todos esos pactos y todas esas situaciones a que se haya hecho referencia aquí. Fue porque se lo persiguió, porque se dedicó el gobierno a desmontar el paramilitarismo, porque lo puso en la cárcel, y están avanzando los juicios. No, señores, seamos serios. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. En esta ciudad hay un Estado y un aparato de justicia, y hay funcionarios honestos y valientes. Finalmente, es claro el móvil. Las responsabilidades también. Después de tantos años de batanzas, de silencio cómplice. Amanecer del 13 de mayo del 2008. Buenas tardes. Sorpresivamente el gobierno extraditó esta madrugada a los peces gordos del paramilitarismo. 14 jefes desmovilizados de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, fueron puestos en manos de hombres de la DEA que se encargaron de trasladarlos a Estados Unidos. Los extraditados tendrán que responder en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. A las 3 de la madrugada comenzó la reseña de inmigración, la identificación de cada detenido, el examen médico y la entrega a los alguaciles de la DEA. Luego en fila fueron llevados al avión sin tiquete de regreso por ahora. Los 13 detenidos tienen varios delitos en común como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio agravado. Pero ante las Cortes Federales de los Estados Unidos en Miami, en Washington y Nueva York, deberán responder por posesión y envío de drogas, con narcotráfico y lavado de activos. Precisamente el presidente de la República acaba de explicar los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de extraditar a los 14 exjefes de las autodefensas. Porque algunos de ellos se habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de justicia y paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega. El gobierno ha pedido y los Estados Unidos han aceptado que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad. Mientras tanto, el representante de las víctimas de los crímenes de Estado, Iván Cepeda, dijo que las víctimas sufrieron otro golpe con la masiva extradición. Es una violación clara a los derechos de las víctimas e implicaría un fracaso de la ley de justicia y paz. Lo que más nos preocupa es el problema de cómo se va a saber la verdad sobre los crímenes que cometieron, quiénes son los cómplices de estos jefes paramilitares y además de eso, pues, dónde están los cuerpos de miles de personas desaparecidas. El problema es por qué estamos privilegiando el narcotráfico que si acaso reparará a las víctimas del narcotráfico en Estados Unidos y no juzgándolos por la justicia ordinaria para los crímenes de lesa humanidad que era lo que iban a reparar a las víctimas en Colombia. ¿Qué queda? Los juicios todavía no arrancan. Aún se registra cada crimen. Aún se amontonan los registros. Aún rinden su versión de los hechos cientos de paramilitares, combatientes rasos y algunos mandos medios. Unos están enfermos, otros se niegan a hablar. ¿Qué queda? Verdugoso. ¿Torturadores? ¿Autores intelectuales? ¿Queda el comandante HH? La última esperanza de las víctimas. El último en hablar. Señor Evel Velosa García, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en lo que hace a la cita que usted refiere dentro del grupo de los seis y personas que apoyaron o asesoraron a Carlos Castaño en el impulso o crecimiento de las autodefensas? Ha mencionado usted en los días anteriores este grupo de los seis. ¿Qué quiere decir este grupo de los seis? Es un grupo que que no me lo he inventado yo muchos otros comandantes han hablado del grupo de los seis pero por razones de seguridad que la visibilidad conoce y que estamos llevando un tiempo para las situaciones no podré decir otros nombres hasta que no cumpla esas condiciones y eso sí tenga que ser porque en cualquier momento en que yo tenga la garantía suficiente no para mí sino para otras personas yo aportaré esos nombres a Carlos Castaño y a las víctimas que lo merecen y al país que lo merece. Dicho no solamente lo he anunciado del postulado aquí sino que es conocimiento también de la Procuraduría finales de julio del 2008 dos meses después de la extradición de los jefes paramilitares el gobierno anuncia el siguiente paso su intención de extraditar a HH los defensores de las familias de las víctimas los funcionarios de justicia y paz piden apoyo la justicia internacional interviene el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional de España y el fiscal general de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo se desplazan a Colombia la Corte Penal de la Corte Penal y el juez de la Corte Penal de la Corte Penal de la Corte Penal No, 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 no. No, 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 por ejemplo. Esto no era posible sin HH. Si HH está desarrollando y sin solución de continuidad lo hace esas investigaciones, esas declaraciones, no lo van a extraditar porque no puede dejar. Y sería un caso muy grave que lo hiciera así. Y por tanto, si se han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco. Estoy convencido, es una opinión. Por lo tanto, lo que aquí se desvela, y después de haber visto esta fosa de los cientos o miles que se van a descubrir y que se están descubriendo, es que esto es la realidad. Ahí hay 27 o alrededor de 27 cadáveres que están pidiendo justicia y sus familias que están reclamando esa justicia también. Y eso no se puede defraudar. La importancia de la ley de justicia y paz es esa. Está en el límite de lo aceptable y de lo legalmente asumible. Por eso la Corte va a estar, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a estar atenta. Y si tiene que intervenir, intervendrá. La medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía. La Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia. Eso es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuándo sabemos que hay impunidad? ¿En 15 años? ¿En 5? ¿En 10 meses? No, me parece que es un proceso, como usted ve, muy fluido. Entonces, por eso estuve en octubre, ya gasté de nuevo y vendré de nuevo las veces que haga falta, porque queremos estar seguros de cómo funciona la cosa en Colombia. Usted fíjese, es el trabajo. El trabajo es un trabajo de primera clase mundial. Es un trabajo perfecto. Con una coordinación de fuerzas de seguridad, con un fiscal que viene, y al mismo tiempo, esta es una zona de violencia. Esta es una zona que sin esa policía y ejército que tenemos alrededor, nos pueden matar. ¿Cómo? Esa es una paradoja. ¿Cómo dentro de una democracia puede ser...? Pregúnteselo a usted. Esa es una pregunta para los colombianos, no para el fiscal. Pregúntale a las víctimas del país, si será que Colombia se trata de la policía. No está preparado realmente para escuchar la verdad, porque cada que hablamos de las personas que se beneficiaron de la guerra, salen los euros de la patria de este país a decir que son unos mentirosos. Ustedes nos han venido a hablar de esas personas que son intocables en este país, y seguimos hablando solamente del campesino, que se trae el palo de yuca, el palo de café, que a eso no le importa a nadie, y acá podemos decir que le mostramos la cabeza, que nos cuartizamos, que le violaron la señora, que le quitamos el plazo de tierra, y nadie se canaliza por eso. Pero cuando hablamos de personas de esta sociedad, que se beneficiaron o que tuvieron vínculos con autodefensas, ahí sí es el problema más grande en este mundo, ahí sí es el escándalo, y estamos deshonrando a esas personas, pero a esas personas que nosotros decapitamos, de esas vías que quedaron en un día, que vieron morir, desportizar a su marido o a sus hijos al frente de ellas, a esas personas y no las hemos deshonrado. A esas personas y si no salen de la sociedad de este país a decir que las deshonramos y que tenemos que responderles. Todo el mundo es normal, ay sí, le mataron al marido, a eso no era guerrillero, fue el primero que dicen. Eso no, va a deshonrar a esos pobres campesinos que por el reconsejo, por el distanciamiento de esos grandes, esos de la patria, murieron sus familias y fueron desplazados y espojados de sus tierras, de sus animales. Eso sí es deshonrar. Bajo fuertes medidas de seguridad y en medio del rechazo de centenares de sus víctimas, fue extraditado a Estados Unidos el temible exjefe paramilitar Eber Veloso, alias HH. Hacia las 7 de la mañana, esposado, el temible exjefe paramilitar, abandonó su celda. Para muchos, al salir extraditado hacia los Estados Unidos, alias HH, deja de confesar más de 11.000 delitos, entre ellos 2.500 desplazamientos y 34 reclutamientos a menores de edad. La última esperanza de las víctimas. El último en hablar. El último en irse. La ley 975, conocida como Justicia y Paz, tenía cuatro objetivos. El derecho a la verdad. El derecho a la justicia. El derecho a la reparación. La garantía de no repetición. Julio del 2010. Han pasado cinco años. La acumulación continúa. Las presiones. Las amenazas. Las ejecuciones también. Contra las familias de los paramilitares extraditados. Los magistrados. Los funcionarios de Justicia y Paz. Los defensores de derechos humanos. Los periodistas independientes. Las organizaciones de víctimas. Justicia y Paz. La justicia. Justicia y Paz. Dos condenas parciales por el asesinato de 11 personas y el desplazamiento de 300 familias han sido pronunciadas. La paz para las 973 familias que han recuperado los restos de sus seres queridos frente a los 48 mil desaparecidos registrados hasta el día de hoy. Tal vez. Hacemos entrega a Héctor de Jesús Ceballos, en calidad de hermano, de quien en vida respondía el nombre de Albeiro Antonio Ceballos Aguirre. La paz para las 973 familias. Y Guita, en calidad de sobrina, se hace la entrega de los restos óseos, de quien en vida respondía el nombre de Joaquín Emilio Navárez. Angélica Arboleda, en calidad de madre, se hace la entrega de los restos, de quien en vida respondía el nombre de Julio Alberto Chaverra Arboleda. Jesús Rolando García Duque, en calidad de equipo, se hace la entrega de los restos óseos, de quien en vida respondía el nombre de Julio César García Amor. Jesús Rolando García Duque, en calidad de hermano, se hace la entrega de los restos óseos, de quien en vida respondía el nombre de Jesús Patín Emilio Navárez. Jesús Rolando García Duque, en calidad de habitación, se hace la entrega de los restos óseos. Ah, quitándole las bisagritas y volteando. Sí, claro. Ah, no, es que esto va a tapar. Esto no lo toca a nadie, por eso la vigilancia es 24 horas del día. Y coméntale entonces a las otras familias, porque si no quieren así. Pero es que no quieren y no quieren, no nos caen. Entonces le pone ap plural y cabrón hacia el próximo and JOHN DINK portrayalsotopefusos. No, 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 no no pero por lo tanto y nueve video. y es el día de mañana de hoy Believe. Impeñate Tri Hard профile de ratología y paz igualdad y paz en sus formas deion y paz. Gracias por ver el vídeo del Vogue. Una palabra de laaccoonía y a las otras aircúes de chocolate, Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.